Maldito PUS Maldito PUS Tiene el saco gente de la casa del frente Patrón Cala ahí 5 segundos, no me muevas, espérate Un segundo, espérate, cae, cae Ya, ya, ya No, mira No Ya, por un segundo Ya 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 que estoy cagado ¿Puedo muever? ¿Puedo muever? Exacto ¿Puedo muever la pequeñita? Que Bayes ¿Puedo muever? Ya 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 Gracias. Enemies dropping into the AO, we're headed to the war zone, get geared up and stand by. That's perfect. Very good. We're headed to the war zone. 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 es chinga, chinga tu madre es usted y aprenda una ¡Está bien, no hay campeón, no hablo de usted! ¡No tengo ahora, me voy a comprar una vaina, escucha ahí! ¡Viene usted! ¡Mira aquí, mira aquí! ¡Aquí el body, aquí el body! ¡Mira aquí! ¡Joder mío, déjame cruzarme! ¡Loco, hay un body bacano ahí! ¡Loco, güey! ¡Yo! 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 ¿Quién? ¿Quién? ¡Marco, marco! ¡Marco, módelo! ¡Marco, chunceto! ¡Marco, chunceto! ¡La la mea, pasada, la mea, pasada, la mea, pasada, abajo! ¡Cada abajo! ¡Cada abajo! ¡Cada abajo! ¡Cada abajo! ¡Cada abajo! ¡Cada abajo! ¡Oh, los huevos, los huevos! ¡Ahí se tiraron precisamente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos aquí! ¡Kuita abajo! ¡Genial ¡Te ayudó ahí! el ataque los enemigos sanan en el área de la agrega o usan el agua para que sepren machuelo, machuelo el ataque los enemigos se encuentran los enemigos se encuentran hay un amigo conmigo No lo maté. No muere, no muere. Loco con palito. Loco con palito. Se va a asustar el buen. Este uno lo va a jugar. El carajo se levantó ahorita jugando. ¡Como! ¡Como! Resurging. Go get your revenge. ¡Está aquí abajo! ¡Está aquí abajo! ¡Es baroma! ¡También no! ¡No muere! ¡No muere! ¡También está allá! ¡Ya, ya! ¡Estoy bajando! ¡Estoy tranquilo! ¡Estoy durando! nos hemos quedado, estamos en el centro de prisión están cayendo, están cayendo, venga, venga dos o no está aquí, está muy bien, está muy bien está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien unos 3 ya no, hay una rueda, no estamos en el caño wow ¡Adiós! ¡Ay! ¡Eve de dereando uno! mirad ahí mirad ahí mirad ahí el choco viene a la zona el choco viene a la zona si yo no puedo no 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 suba 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 I need medical fast you're in the top 10 keep knocking them out por aquí Marcos por aquí entraron me entraron sales over adjusting prices why ya lo mató en la zona la ya lo mató en la zona la viagua es muy tarde no más second chances patrón salve la porra salve la porra estamos atrás de ti te revivimos dale dale con la tienda del bar con 1230 dale 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 no sale dale una bengala no sale nada para atrás para donde por ahí mismo para allá adentro yo salí o con eso no 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 yo sí no 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 ¿Cómo se sabe cuánto son? Ya está ya tenemos que quedar aquí arriba ¡Llamas dinero! ¡Llamas dinero! ¡Llamas dinero! ¡Diales son 3! ¡Diales son 3! No, nada! Voy a sacar el Suren Estoy tomando el 안� Herren Están centrando en över Escule el otro FF Commander Me estoy armando Una persona no aparece Presiona el nuevo ¿Cómo pressiona el nuevo? ¡Llampe el FF vamos para atrás coge la pata no se hay dos a un tiro se quieren tirar hay uno que se tiró ya tengo que hacer balas vamos 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 van a tener que salir de la casa de ellos vamos 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 atrás atrás hay otro más un solo un solo un solo un solo bien bien adelante un palito unos paridos sí 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 es que me dan esos paridos del día no 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 no